Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que el día de hoy se encuentre muy bien y yo estoy acá en este vídeo que es un colaborativo, es una colaboración con Daniela del canal Por las Tacones y Café, ella es de México, de Gigi, ella es del canal Gigi Makeup World de México también, Mariela del canal Mariela Voz, de acá de Argentina, y yo también que soy de acá, de Buenos Aires de Argentina nos unimos para hacer este colaborativo de maquillaje y el desafío o el reto que nos pusimos es hacer todo, todo el maquillaje completo con una sola marca, con la marca que querramos, con la que sea más accesible en el país de cada una, con la que consigamos, con la que ya tengamos, pero el desafío es hacer el maquillaje completo completo con una sola marca, yo elegí Revlon y les voy a mostrar rápido que maquillaje yo elegí y después vamos a ir rapidito también en el paso a paso, así se hace más rápido el vídeo les cuento que yo para primer de este maquillaje no conseguí un primer de Revlon entonces utilicé un primer casero que habíamos hecho, que lo pueden buscar en los vídeos o si no se los dejo acá en la cajita de información, este primer está hecho a base de aloe vera, aceite de coco y un poquitín, apenas unas gotas de la base de maquillaje de Revlon, así que era válido para que sea un producto Revlon después utilicé esta base de maquillaje que es una de mis favoritas, que es la Revlon Color Stay en el tono 350 en mi caso, es para cutis mixto o graso después utilicé este corrector que es Photo Ready estoy sacando cualquier cosa estaba sacando el lápiz de labial en vez del corrector es este, este es el corrector que yo usé es el Photo Ready de Revlon y es en el tono 004 Medium así después, sellé todo este envase de maquillaje y mi corrector con este polvito compacto de que yo les digo que es el Age Define si lo estoy diciendo bien y este es en el tono 10 Light Medium a ver si se ve ahí este es el que usé, me encantó este después, si quieren y tiene, si les interesa me dejan acá en los comentarios si yo, quieren que yo les haga una reseña de estos productos que son nuevos, que los compré para hacer esta colaboración algunos, algunos yo ya los he usado después usé vamos a ver voy sacando así usé este delineador en gel y este es el tono 001 Black Noir es este usé en mis pestañas esta máscara, volumen y longitud es la azul es waterproof usé esta paletita ya les muestro esta paletita de contornos e iluminador disculpen contornos e iluminador también la usé para hacer mi rubor es esta paletita hermosa hermosa que les voy a hablar de esta en un videito esta es la 030 Bronze Glow listo después también usé ahora si este labial es este color y este es el 815 fucsia shock es este después que más tengo y tengo también esta paleta también la photoready en estos colores que también fue la que usé y si no me equivoco está todo 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 y como ven todo todo de reglo así que bueno rápido rápido el paso a paso de este maquillaje y ya los veo y ya los veo perdón que έotomos o a a a a Gracias. 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 Y bueno chicos, espero que este maquillaje les haya gustado Fue un maquillaje en colaboración con las chicas de México Daniela y Gigi del canal Perlas Tacones y Café y Gigi's Makeup World Y de Mariela, que es de acá también de Argentina En su canal Mariela Vos Yo todos se los voy a estar dejando por acá abajo Chicos, cierta forma de hacer el maquillaje que hice hoy Les gustó, me lo dejan dicho en los comentarios Si no, volvemos a la vieja forma en que lo hacía Que mientras yo me estaba maquillando les mostraba los productos Esta forma me pareció como más rápida Pero bueno, vemos si lo vamos adaptando Chicos, si este video les gustó Me regalan un like, te suscriben al canal, comparten el canal Gracias a todos los nuevos suscriptores Gracias por estar ahí, por ser tan tan lindos conmigo siempre Con comentarios tan bonitos Que hacen que yo pueda seguir trabajando para ustedes Los quiero mucho, los veo en el próximo video Chau